Esta familia de escasos recursos pide a la comunidad la ayuda para comprar los suplementos vitamínicos que necesita. Asimismo solicitan la colaboración para las enfermedades que cada uno de ellos padece. Bueno, nosotros estamos aquí, vivimos aquí pues enfermos la mayoría, ella sufre de los mediciones, la niña su incapacidad convulsiva y yo el problema mío es que yo sufro de úlceras baricosas. Dentro de esta familia hay una joven de 18 años de edad que padece síndrome convulsivo. Ella desde los 6 años pues me sufrió una fiebre muy alta y quedó en las condiciones que la ve, pues ella toma anticonvulsivante, toma la motrigina de 100 y toma levitacidam también de 500, pero es para partirla en 2 y 2 y media de la mañana, media tarde, toma 4 veces en el día. Y ahorita las condiciones de ella pues hay sin yo, sin trabajar. La joven también necesita el medicamento omeprazole para evitar que presente problemas gástricos por la cantidad de medicamentos que ingiere. Entonces la preocupación de nosotros son las medicinas de ella y bueno, y la medicina que me pueda llegar a mí, los pañales que ella necesita, yo las vendas que yo necesito que yo tengo que lavarlas todos los días, pero ya están bastante deterioradas como ven. Pañales, vendas y algunos medicamentos son las cosas que esta familia necesita para sobrellevar la situación por la que atraviesan.